hola yo soy luca y esta es la primera de una serie de vídeos que tendrá cuatro partes en las que voy a analizar y resumir el volumen 10 de yoko luego del capítulo 9 al que yo lo titulo el autor humillando al haichinose parte 1 el volumen 10 comienza con el monólogo de hirata yusuke aquel que es líder de la clase c visto como el chico más confiable capaz de ayudar a todos cuando más lo necesiten pero como toda persona él tiene un pasado un pasado que oculta completamente lejos de ser el chico de luz y bueno en su anterior escuela fue todo lo contrario él nos cuenta cómo tenía un amigo que sufrió bullying amigo al que no ayudó y que esos tormentos de ser molestado lo llevaron al suicidio el hecho de que siga vivo sólo es cuestión de suerte al recordar ese escenario horrible ante sus ojos hirata busca evitar la misma situación en su actual clase sin embargo las cosas no siempre salen como uno la espera ante sus ojos podría ver como sus compañeros discutían unos con otros oriquita te puedes callar exclamó hirata harto de todo ya no pudiendo aguantar todo el estrés que había acumulado sus compañeros de clase incluida oriquita lo miraron de forma extraña como hirata llegó a esta situación porque discute con la clase c bueno en esta serie de vídeos del volumen 10 explicaré esta y muchas otras cosas comencemos antes de empezar te recuerdo que le subí dos vídeos a mi canal así que después de mirar este puedes hacerle clic y mirar quieras si veo apoyo en likes y se suscriben seguiré subiendo más contenidos de yo cosa ahora sí comencemos el capítulo 1 del volumen 10 se titula la calma antes de la tormenta que se divide en dos escenas en este vídeo me voy a encargar de resumir y analizarlas la primera escena yo la di dos resultados de clases ocurre en el salón de clases ya era primero de marzo y la clase c esperaba los resultados de su último examen sin contar el examen especial que sería el 8 de marzo es decir dentro de una semana para ponerlos en contexto luego de varias cosas a lo largo del año la clase de había ascendido hasta la clase c la profesora chavallera estaba a punto de publicar las notas en el pizarrón ante un ike muy ansioso ya que es lo que peor nota saca debido a lo malo que es académicamente en resumen era un burro total la profesora encuentra esto divertido luego ve a sudó que estaba muy tranquilo y con aires de confianza él dice que está seguro que va a aprobar a lo que chavallera considera una actitud interesante si la comparas con el sudó de inicio de año que era un total problema y que no era bueno académicamente la profesora pone los resultados a la vista y marcó una línea roja lo que estén por debajo de ella reprobarían y serían expulsados el total de expulsados es cero todos reaccionan muy bien con textos de haberlo conseguido el más cerca de la expulsión fue ike y yamauchi por encima del solo por poco luego varias chicas de la clase y con una nota bastante buena estaba sudó parece que su actitud relajada no fue solo para aparentar las clases particulares de brygita habían servido para algo en la cima de las notas en primer lugar se encontraba keisei amigo de kiyotaka y miembro del grupo ya no kouji segundo koubenji y acá el prota en sus pensamientos remarca que si koubenji se esforzara realmente sin lugar a dudas estaría primero en el ranking académico además su habilidad física es la más alta incluso superando las de sudó señala que koubenji solo se esfuerza cuando cree que su puesto en la clase está en peligro si no lo hace es porque no se le da la gana y acá surge la duda koubenji está por encima de kiyotaka es capaz de derrotarlo que piensan ustedes dejen en los comentarios que piensan que ganaría en un enfrentamiento entre estos dos estas son preguntas que hasta ahora nos hacemos los fans pero que todavía no tienen respuesta ya en tercer lugar está oriquita mejorando sus notas en inglés al parecer enseñarle a sudó había un efecto positivo en ella académicamente hablando jirata mira a todos y con su típico discurso de niño bueno dice que la clase está muy unida y que traten de ser lo mejor posible en el examen especial para que luego todos puedan apuntar a la clase a sin ninguna expulsión varios de sus compañeros reaccionan bien a sus palabras y comparten su discurso observando como su alumno trate de unir a la clase la profesora sonríe un poco dice que por cómo se dieron las cosas últimamente refiriéndose al ascenso a la clase se podrían ser capaces de graduarse todos juntos dentro de dos años sin nada más que decir chavashira se retira una pequeña aclaración esta es el jirata antes del monólogo inicial jirata se parece mucho a kushida porque como ella él también tiene una parte suya que esconder pero esa comparación la voy a profundizar más en la tercera parte de esta serie de vídeos la segunda escena del capítulo 1 ocurre el mismo día pero por la tarde yo la titulo los planes de nagumo ayano kouji estaba regresando el baño y ahí se topa en el camino con dos estudiantes que son considerados los más excelentes en toda la escuela ellos eran nagumo presidente del consejo estudiantil y orikita manau ex presidente del consejo estudiantil rápidamente nagumo nota la presencia de ya no kouji y lo llama con una sonrisa en el rostro le pregunta si sabía lo ocurrido con ichinose y que gracias a que alguien publicó muchos rumores en los foros del primer año la atención se desvió de ichinose un pequeño recordatorio aunque si leíste el volumen 9 lo vas a saber ichinose fue acusada de ser una ladrona y no sólo eso el rumor se extendió por toda la escuela sigamos a lo que kiyotaka responde que si lo sabía que hasta él tuvo problemas ya que se alimentó un rumor también como a tantos otros estudiantes otra aclaración kiyotaka fue lo que es el que inventó esos rumores en el volumen anterior al ver la respuesta con indiferencia nagumo se molesta un poco ya que considera que kiyotaka no lo entretiene lo que él no sabe es que eso es lo que kiyotaka busca para no llamar la atención de nagumo nagumo quiere seguir profundizando en el tema pero kiyotaka le llama la atención diciéndole que el tema fue prohibido por la escuela y es algo que lo que tienen que evitar hablar manau estando de acuerdo se pronuncia a su favor mientras siguen conversando kiyotaka siente que algo está fuera de lugar en esta situación nagumo le cuenta que orikita senpai al día siguiente va a tener una prueba para ver si se gradúa en la clase a algo que el protagonista no muestra ningún interés esto nuevamente deja insatisfecho a nagumo que le dice que no se sienta especial por el trato que le da a su senpai que sólo lo trata bien por la persona que lo está mirando kiyotaka mira hacia donde nagumo le señaló y ve a la hermana menor de manau origita susuné nagumo haciéndole un gesto con la mano la llama manau sin mirar a su hermana le pregunta a nagumo que es lo que busca reuniéndolos a todos en este lugar a lo que él le contesta que es lógico que se acerque a los estudiantes como todo buen presidente ya estando más cerca susuné le pregunta si fue él quien le envió el correo electrónico a lo que dice que no fue él pero si dio esa orden para encontrarse nagumo le pregunta para confirmar si es la hermana de su senpai a lo que susuné sintiéndose nerviosa la presencia de su hermano al igual que cuando tuvieron la reunión por la posible expulsión de su dos responde formalmente algo busca provocar diciéndole que no esperaba que la hermana del ex presidente del consejo estudiantil se ha llevado a la clase de recordemos que para el hermano de susuné que su hermana haya quedado en esa clase es una vergüenza rápidamente manau le preguntan algo que está buscando llamando a su hermano como dice que se lo quería conocer a su hermana manau le aclara que no podrá usar la para obligarle a hacer un trato en algo dice que sería incapaz de usar a una chica a lo que manau dice que conociéndolo sería capaz de hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos en este momento es interesante porque este intercambio de palabras será realidad más adelante me refiero a las palabras que le dice oriquita mayor a nagumo es un pequeño detalle que deja el autor nagumo prosigue con la conversación diciendo que tenía que conocer a la heredera de la presidencia del próximo año diciendo eso los hermanos oriquita se sorprenden por esa declaración en algo más profundo y dice que si es la hermana de su senpai seguramente tiene lo necesario para tener un puesto tan importante y le invita al consejo estudiantil manau rápidamente le dice que no juegue todo tan rápido que los lazos de sangre no tienen nada que ver en el hecho de que él haya desempeñado también su puesto como presidente del consejo estudiantil al escuchar eso suzune rechaza la invitación al consejo estudiantil suzune sintiéndose incómoda por el ambiente que se generó a su alrededor se excusa y se aleja del lugar nagumo sin dar la importancia a que suzune se fue sigue hablando y le dice a la oriquita mayor que el examen del tercer año está más cerca que nunca que empieza mañana y que se esfuerce sería una pena que no se gradúe como estudiante de la clase a ayer escuchando todo piensa que si oriquita no logra de eso sería un fracaso pero también es consciente que manau no es una persona que se espante por cargar con esa presión este momento es otro muy interesante porque se nos cuenta como yonokouji tiene en alta estima manau que lo ve como alguien fuerte que no se dejaría intimidar por nada marcando una diferencia notable entre los dos hermanos uno es decidido fuerte físicamente y con una mentalidad dura como el acero mientras que la hermana menor es inteligente y con un enorme potencial por explotar pero que todavía le falta mucho para madurar completamente y parte de su madurez la veríamos en este volumen el oriquita mayor no hace caso a las palabras provocativas y se va nagumo se ríe ya que sus provocaciones no eran suficiente para que le presten atención nagumo se ve como alguien obsesionado con el expresidente del consejo estudiantil quedándose solo con ayer no kouji le dice que luego que los de tercer año se gradúen y de cumplir el objetivo de eliminar a su senpai la escuela se volverá aburrida y que solo le quedará a hacer de ella una meritocracia un sistema que recién veremos en el primer volumen del segundo año ya sabemos lo que pasó pero en el momento que nagumo amenazó a oriquita mayor pensaron que podía ser capaz de lograr que no se gradúe de la clase a por ciento piensan que susune se unirá al consejo estudiantil luego de esa escena en la que se encontraron esas cuatro personas por casualidad ayer no kouji se dirigió al aula y ni bien se sienta en su asiento oriquita le pregunta de que hablaba su hermano con el presidente a lo que kiyotaka le dice que debería haberlo preguntado ella misma aunque le dice eso él sabía que ella no sería capaz de interrogar a su hermano y también oriquita le señala que la única persona por la que está interesado su hermano mayor es por él por más que no le guste admitirlo maná hubo un enorme potencial en ayer no kouji y no es para menos eso inició desde que intercambiaron golpes cuando yo no kouji interrumpía la conversación de los hermanos que lo pudimos ver en el anime terminó de confirmar el potencial de kiyotaka cuando resuelve el problema de sudo hasta en el anime muestran como le ofrece un cargo en el consejo estudiantil pero susune por sólo ver eso no era capaz de darse cuenta que su hermano tenía contacto con ayer no kouji para en algún punto saber si ella estaba bien claro que ésta nunca se daría cuenta ya que su complejo de inferioridad no le dejaba razonar bien su situación la clase de ahora clases se encontraba en su mejor momento sin ningún expulsado y con esto acaba el capítulo 1 del volumen 10 de yokos en este capítulo se profundiza más la relación de nagumo con el oriquita mayor y aparece su una en escena que sería muy importante en capítulos más adelante como ya lo dije antes la clase de ahora clases se encontraba en su mejor momento sin ningún expulsado pero entonces si la clase se estaba tan unidad porque jirata estaba tan desesperado susune seguirá con su complejo de inferioridad qué acciones tomará el protagonista todo eso y más lo veremos en la segunda parte del resumen y análisis del volumen 10 si el vídeo te gustó dale like y compártelo con personas que también le guste esta novela gracias por ver hasta el final